Inversiones Chadel. Arranca el 2018 con ofertas increíbles durante todos los meses del año. Siempre ofreciéndole la mejor calidad en ropa 100% americana. Un gran surtido para tabas, cabacheros y niños. El Chadel encuentra las mejores ofertas hasta con un 50% de descuento. Tenemos prendas desde 10, 20, 30 y 40 lempiras. Vestidos desde 60, 80 y 100 lempiras. Calzado americano, zapatos escolares, tenis, sandalias y más. Abrimos fardos mixtos los días lunes y sábado. Contamos también con variedad de edredones, cortinas, alfombra, chin. Teléfono 2446-4605. Inversiones Chadel número 1. Ubicado en la ciudad de Olanchito, media cuadra norte de Banco Atlántida. Tienda Chadel número 2. Contigo a imprenta Rossi. Y en Zabacolón, búsquero frente a Banco Atlántida. Inversiones Chadel.